¡Hola! ¿Qué tal, chavales? ¡Bienvenidos a un nuevo videeado de Meme Random, del canal de Meme Random! Hoy vamos a ver unos cuantos medillos bastante interesantes. Hacía bastante tiempo que no veíamos Meme Random y esto no puede ser nuestra ración diaria o, bueno, por lo menos, semanal de memes. Tiene que estar cubierta. ¡Ya sabéis! Si queréis entrar a formar parte del mejor, exclusivo y único club de los memes de todo YouTube, es vuestra oportunidad. Like, suscripción, activar la campanita y haciendo una de esas tres cosas, o las tres cosas, podéis entrar al más maravilloso y prestigioso Club de los Memes. Dicho esto, abajo todas mis redes sociales, preparaos que esta semana se vienen directitos a tope en Twitch. Lo tenéis abajo en la descripción, buscadme si no por Twitch como Paul Manzán. Y, dicho esto, ¡empezamos! Atención, si están leyendo esto, has estado en coma durante más de 15 años. ¡No! Estamos probando una nueva tecnología contigo y hemos insertado este mensaje en tus sueños. No sabemos si lograremos que veas este mensaje, pero si lo lees, por favor, despierta. ¡Te echamos de menos! ¡Ay, ay, chico! ¡Qué loco, chico! ¡Qué loco! ¡No me asustes! ¿Qué tampoco es esto, tío? Mi novia se embarazó y yo soy estéril. ¡Ay, cuando he cuadrado a banda! Pues sí, tiene sentido. ¡No, enredados! ¡Un lojo! ¡Enredados! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Vale? Vamos a ver las noticias de hoy. Todos tienen las zapatillas, todos tienen. ¡Viejita! ¿Sabías que hay gente que se vesa sin ser novios? ¿Sí? Yo no sé quién es tu padre. ¿Qué? ¿Qué? Vaya contestación, ¿eh? Una persona pensó que su celular no andaba, pero en realidad su hijo nunca la llamaba. ¡Qué triste, tío! No, no, Escoria, banda, Escoria. ¡Qué triste esto! Pero la verdad es que sí. Y recuerda que aunque estés vacunado con las dos dosis, el Ministerio de Salud recomienda no confiar en las mujeres. Así que, por favor, no caigas en su mentira. Aquí son tres dosis ya, ¿eh? O sea, imaginaos. Si el clima o tu bebé... Me gusta, me gusta, me gusta. Mi novia actualiza su foto de perfil, su mejor amigo, mía, ella, tuya, yo... En plan, yo... Yo me aseguraré de que después... Yo pa' qué estoy aquí. Ajá, en paz. ¡El listado siempre pensando en el peatón! ¡Dios! ¿Qué es esto, chaval? ¿Dónde es? ¿Dónde es esto? Literal, te caes, de ahí te partes el tobillo. O sea, usted, señor. Ah, bueno. Wilson, despida a alguien. Sí, señor presidente. Vale, fuera alguien. Me parece una falta de respeto que el 14 de febrero la quieran pasar los dos solos. Si en el barrio todos saben que fuimos tres. Cuando nace tu bebé... ¡Ay, ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando salen los resultados de la... ¡No! ¡Dios! O sea, lo han tapado, pero no del todo bien, ¿eh? Y termina llorando, ¿eh? Hostia. Y me he dado cuenta que soy un NFT. ¿Qué? Un fracasado atrapado en la... ¡Pipi! ¡Pipi! Mientras salen los repartidores. Chinga a su madre el que me atropelle. Vale, bueno. Inteligente, ¿no? Pedido río, repartidor caliente. ¿Esto es verdad, tío? ¿En serio? Si alguna vez encuentro algo así, es que es un crack, ¿eh? Es un dios. ¡Uy, uy, uy! Las noticias me gustan mucho. Soy mi bien atesiaza. ¿Qué ha sido de lo difícil para ti? Hostia. Pues nada. Nada. Esto lo hemos visto. ¿Qué te gusta de tu apariencia? Pues todo. Pues todo. No, qué cabrón. ...joven que fue vendido cuando era bebé busca a sus padres biológicos, pero ellos lo rechazan. Pero ¿cómo se puede ser tan mala gente? ¡Pasado, pasado, pasado! ¡Qué ganas de ir a Cancún como el año pasado! ¡Uy, lo! ¡Qué guapo! Pero también tenía ganas. Yo también tengo ganas. Yo ser pobre lo odio. Yo también. Yo también lo odio. ...de dos clases de cómo ser fiel. Las mujeres no participan. No hago milagros. O le cae un hate del mil o todo el mundo le cae bien a este tío, ¿eh? Y mamá, ¿y por qué ya no te juntas con el Santi, el Diego, el Matías, el Martín, el Oscar, el Benja y el Agustín? A verlos, a verlos, a verlos. ...ellos cuando se juntan... Uy, te hecha pija el agua. ¡No! ¡No, no, no, al agua, loco. ¡Madre mía! ¡Boom! Yo, ¿por qué me tocas tanto el... ...mi novia? Es que extraño el mía. ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero qué cojones has hecho! ¡Manda, manden fotopies! ¡Un nuevo! ¿Cómo hay gente que le gustan los fotopies? ¡Wala! ¡Dios! Ángelo Jesús. Pero qué de mal. Dios, los pies de antes son como los pies del actor secundario Bob. Uy, 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 uy. El día que alguien trate de hacerle daño a mis hijas le voy a decir esto. Espero que te quedes sin gasolina de camino a tu boda. Mami, no seas mala. Más que se joda que venga la policía que encuentre con... ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pijaja! La historia de Choco, el dirigente que se volvió viral por celebrar el cumpleaños de su perro, banda. ¡Ay, ay! ¡Qué chévere, qué chévere! Mis dos perros son mi vida entera. Yo renuncio a la comida con tal de que ellos estén bien. Manifestó el popular Choco. ¡Qué bonito! ¡Qué hombre! ¡Qué bonito! Algo peor que quedarse sin tema de conversación con la persona que te gusta. Sí, seguro que siempre hago peor. Fernando Vásquez, que te pida contigo... ¡No! Es mucho peor, la verdad es que sí. Es mucho peor, chicos. Eso sí que es jodido. Otra cerveza. Cuando mi hermana trae mi sudadera, pero no le puedo decir nada porque ya estoy usando su tanga. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué rayos estás hablando, amigo? ¿Y cómo son las noticias en tu país? ¡Ay, ay, 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 ay! Las noticias en mi patria. Él es Rafa Ábalos. Lavó su colchón y al dejarlo secar afuera de su casa, ¿alguien se lo llevó? ¿Qué? Él podrá dormir contigo. Pero yo me sé el papuré. No me lo puedo creer, tío. Padre mía. Con los cuernos, pero da igual. Sin estabilidad emocional, sin herencia. Vaya manera de amanecer, ¿no? Como que te quiere volver a ir a dormir. Sí, literal. Literal, tío. Es que literal. ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! ¡Eddy, córrele, córrele! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eddy, córrele, córrele! ¡Mi primo en silla de rueda! ¡Oh, no! ¡No! ¡Llámena a un doctor! ¡No! Top 5 trapeadores más épicos de la historia. Número 5, trapeador Bluetooth. Trapeador Bluetooth. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Va con una cuerda seguro, pero va fenomenal. Simplemente impresionante. Mi mamá. Hijo, ¿por qué no te juntas con tu amigo el Cristian? Mi amigo el Cristian. ¿Por el colono? ¿What the fuck? Cuidado, que se viene el meme de la semana, ¿eh? Venga, lo estamos esperando. Estamos esperando el meme final. ¡Vamos! Me estoy frotando las manos, meme random. No me jodas, ¿eh? Por favor, lo quiero ver. ¡No lo vamos a ver! ¿Lo vemos? Lo vemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué cojones fue eso? Literal, se le desintegró la bicicleta. ¡Oh, sí señor, eh! Hoy me lo ha pasado súper, súper bien. Deme random, como siempre. Si no lo conocéis, abajo encontraréis su canal. La verdad, si no lo conocéis, ir a ver sus vídeos que son... Buenísimo, súper like, suscripción, si no ha gustado este vídeo y queréis entrar a formar parte del club más exclusivo de todo YouTube, el club de los memes. Somos un montón cada día más, así que tú también puedes entrar. Tenéis la entrada todo el mundo abierta. Dicho esto, abajo, todas mis redes sociales en la descripción. Todavía me estoy riendo con el último clip. Y ya sabéis, chicos, estaré en directo toda la semana. Os lo voy a intentar estar varios días, ¿vale? En Twitch. Si no, no queréis perder, pues abajo tenéis el link también. Dicho esto, un besito. Y nos vemos. Cuidado con la bici, eh. ¡En la próxima! ¡Adiós!